Buenas, me llamo Carmelo y en el vídeo de hoy os enseñaré cuál sería el montaje para un test de emisiones conducidas en la precertificación de combatibilidad electromagnética. La precertificación se caracteriza por ahorro en términos de tiempo y dinero, ya que mediante la certificación oficial con un alto coste, si encontramos algún fallo, habría que modificar el equipo por completo y realizar todos los test de nuevo. Con la precertificación realizaremos unos test muy parecidos a los de la certificación oficial, pero siendo menos estrictos, durante todo el proceso de fabricación del equipo, de forma que cuando encontremos algún fallo de emisiones o de inmunidad electromagnética, modificaremos este equipo solo en la parte necesaria. Una vez pasemos la precertificación al 100%, ya podremos realizar la certificación oficial con una muy alta probabilidad de pasarlo. Aquí tenemos el setup para el test de emisiones conducidas. Nos encontramos en una cámara semi-anecoica, es decir, parte anecoica y parte reverberante. El equipo al que realizaremos el test será alimentado vía USB mediante una powerbank y obtendremos las medidas en un analizador de espectros. Para ver estas emisiones conducidas usaremos estos dos equipos, llamados LISEN, Line Impedance Stabilization Network, de una sola línea, que funcionan como un filtro paso-baja entre la fuente de alimentación y el equipo bajo test, para aportar una impedancia conocida, en nuestro caso, 50 ohmios. Y a la vez, eliminar ruido de alta frecuencia que se pueda acoplar desde la fuente de alimentación al sistema. Un cable USB tiene en su interior cuatro cables. Cable rojo de corriente continua, de 5 voltios, cable negro de tierra y cable blanco y verde de datos. Como la única función de la powerbank va a ser alimentar, aislaremos los cables de datos y pasaremos solo el cable rojo y el negro cada uno por una de las LISEN. Estas LISEN, a su vez, están conectadas a un plano de tierra, tanto a su entrada como a su salida. Tendremos que medir las dos líneas en el analizador por separado, por lo que, en lugar de utilizar una carga de 50 ohmios, conectaremos un cable DRF a la salida del LISEN y a la entrada del analizador. Si nos posicionamos en un rango de frecuencia bajo, por ejemplo de 150 kHz a 108 MHz, podremos observar los diferentes picos de emisiones en cada línea. Según el tipo de equipo al que hagamos el test, habrá un estándar que indique los límites que no debamos sobrepasar, donde se encontrarán límites de máximos de picos, cuasi picos y media de la señal. La idea es que nunca se sobrepasen estos límites con cierto margen. Si esto se pasara, habría que comprobar dónde se encuentra el fallo, modificar el equipo y realizar un nuevo test. Como dije antes, con la certificación oficial, si ocurriera este fallo, suspenderíamos el test. Tendríamos que modificar el equipo para corregir el fallo y realizar de nuevo todo el test. con la precertificación, con un menor coste, conseguiremos reducir drásticamente la posibilidad de suspender dicha certificación. Bueno, pues este vídeo ha sido realizado en el laboratorio 5G de la Universidad de Granada, así que espero que os haya gustado y muchas gracias por vernos.